director de Relaciones Públicas de Estrategia, bienvenido, Jesús Jiménez, Jaime Cartizano, por supuesto, y Antonio Robles, que es el director de sus programas. Hemos elegido este título, ya te digo que en Europa se llama My History, el libro que por cierto, ni lo mires, porque es de coña, pero es que no estaban los libros, típicos rollos. Lo habéis traído y lo veo amarillento, digo, de la biblioteca de la abuela. Esto no lo comentes mucho, fíjate, esto es la bibliografía de José Luis de Villalonga, es que imposible, chico. Hasta la semana que viene, de todos modos, oye, te mandamos uno al programa que te lo dedique. Te voy a decir una cosa, yo le conozco hace poquito, pero a mí, yo soy fan de Alonso. Venga, ya. No lo comentes, no, porque yo, pero si es que… No, ahora cuando llegue se lo voy a decir, eh. Nada más llegar. No, nada más llegar. Hombre, somos españoles, tendremos que defender un poquillo lo nuestro, al fin y al cabo. Ya, chico, pero… A ti te gusta, a ti te mola Hamilton. Nada, pero yo soy más de Alonso. Resulta que, vamos, se vuelve loco con un lomo ibérico, con el lomo ibérico. Nos lo contó Alonso, eso de cuando eran más amiguetes, ¿sabes? Se lo vio a probar una vez. ¿Un lomo ibérico? Sí, 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 se lo vas a regalar. Esta gente, para moverse, para poder triunfar, pues tiene que… Pues macho ya. Es iluminante que Javito venga aquí. Que marche a su país con su libro y con lo que ha pasado. Escúchame. Escribe otro libro. Escribe otro libro. Cojo. Alonso. Pero, ¿qué pasa? Yo no soy asturiano. Disculpe. Disculpe. Dis, 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 disculpe. Oiga. A ver, por favor, disculpe. Oye, chavales. A ver, fuera de aquí. Por favor, salgan de aquí. A ver. Vamos, hombre, por favor. Luego os doy una foto dedicada, hombre. Y un lomo, luego un lomo, que también hay lomo. Esto es lo que le tengo que dar. Sí, vamos a hablar con él. Welcome to Spain y lomo ibérico. Sí, puedes decirle que tú también has sido un underdog, yo que sé. Pues ya está. Pues se lo comenta. Tíramo la pinta. Sí. Pues vámonos. ¿El jamón? No, es un lomo. Déjate de jamón, eh. Es un lomo. Bueno, ya está aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Oye! 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 Por favor, por favor. Tranquilos, por favor. Tranquilos, tranquilos. Bien, por favor. Bien, que nadie se mueva, por favor. Siéntense, por favor. Ya, ya, ya. Estoy el señor Barroso, responsable de seguridad. Oye, por favor. Apaguen las cámaras. Ahora no es el momento, luego. Por favor, no, no. Siéntense. Bien, ha habido una agresión. Con lo mal que tiene usted la cabeza ya. Bien. No sé, me han dado con algo, con un codo o algo. Yo no sé, un castañazo aquí. ¿A quién han agredido? A mí me han dado un golpe en la cabeza. No sé exactamente con qué, ni quién ha sido. Vamos a avisar ahora. ¿Y usted? Yo soy su ayudante. Mara Arnai. Encantada. Gracias a Dios, a ver. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Y usted ya es conocido. Encantada. ¿Y cuál de ellos? El de a tres bandas. Que le veo. Está muy chulo. Muy bien. Bueno, vamos a salir de aquí. No, primero vamos a aclarar un poquito esto, a ver qué ha pasado. ¿Y usted? ¿Estaba aquí por...? Para presentar. Ah, era presentador. Sí, sí. Ah, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿y qué has visto? ¿Qué ha pasado? No, no me he enterado de nada. No me ha dado tiempo a enterarme de nada. Pero estabas ahí también. Entrar en la zona de tránsito y... Vamos a ver. La luz y... Y nada más. Pasen conmigo, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. ¿Me podéis poner, por favor, la parte del vídeo de seguridad en la que se ha producido la agresión? No, no, no. ¿Qué ves? ¿Quién eres? No, no, yo no me veo. ¿Quién eres? Evidentemente aquí entran, ahí se ha apagado... Este es usted. Este es usted. ¿Quién es? Este es usted. ¡Ay, he visto algo! Que ese soy yo. Aquí abajo para la derecha había una cosa grande. He visto un palo. ¿Eso era lo de la butifarra o la cosa esa? ¿Eso es usted? ¿Cómo? El lomo. Yo he visto una cosa larga, sí. ¿Cómo? Usted lleva... No sé, he visto algo. Pero usted lleva... Vamos a ver, lleva un lobo en la mano. ¿Lleva un lobo en la mano? Para regalárselo a... Pero no entiendo que lo llevas ahí dentro. ¿Qué sentido tiene llevarlo ahí dentro? Este hombre... Hombre, vamos a ver. Este hombre me dijo que me lo llevara. Nosotros salimos, pactamos con él la entrada, porque es muy vistoso para la prensa, para la televisión y para los periodistas. Ya, 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 ya no sé. Si me ha hecho amigo del lomo y todo. ¿Qué es? ¿Zurdo o diestro? ¿Qué es? No, diestro, diestro. Hay que suavez. Sí. No tiembre. No se ha manchado ni nada con el lomo. Porque si lo hubiese apretado fuerte... Señorita... No, no huele, no huele al lomo. ¿Ese personaje no va a ir a su programa? Con el consiguiente... Mmm... Después está altercado... Subida de audiencia y nada de eso. A ver, yo es que acabo de llegar y yo sumo uno más uno, dos más uno, tres. Las cosas no funcionar así en televisión o... Bueno, pues lo que cuentan por ahí es que... Bueno, pues... Contra más cosas pasen, más se habla de algo y luego llevar a esa persona más audiencia tiene. ¿Han venido ustedes juntos, verdad? Sí. Sí. Él ha estado en el acercado, pero usted no estaba. ¿Dónde estaba en ese momento? La cafetería. Cerca de unos interruptores de la luz. ¿Qué? A ver... Se ha pagado la luz y usted está haciendo unos golpes. Hombre, tanta casualidad no sucede. El que lleva la cosa esa, el lomo, lo que sea, es él. Sí, él. Lo hemos oído. Vamos. ¿Me lo ponen? Claro, claro. Esto es de la familia Mata, lo que me está contando. Esto es... Por favor, si me acompañan, disculpen. Alba, vamos para allá. Sí, adelante. Oye, perdona. Si le has dado el golpe, eres un campeón. ¡Qué carácter! 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 ¡Qué carácter!